Bueno, esto no tiene que ver. Ey, ¿alguien me puede explicar qué fue lo que sucedió? Por favor, que eso está muy viral y yo no lo he visto. Y me apresa a verlo. Con el policía y el man de la Sijín. Cisas. Es eso, así es de eso. O sea, hasta lo que yo he entendido, un policía de la Sijín tenía un amigo también, policía. Y él llegó a la casa de la esposa mientras el man estaba en turno y se la folló re duro. Véalo en Facebook. Espérate, eso va a estar en Google, ¿no? En YouTube también. En redes sociales se está haciendo... Callate, mi hermano, deja el video solo y ya. Infelizante agente de la Sijín. Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver. Este man es el amigo del socio. El que se la estaba follando. Y ella le está diciendo al novio que se vaya. No. En Twitter sale mejor. Güey, puta. Uy, eso está muy interesante, güeyón. A ver. Qué chimba el chismecín. ¿Qué pongo? ¿Policía Sijín o qué? Así. Es este. Llego a mi casa y encuentro a mi esposa. Con ese compañerito. Qué bonito compañero que tengo de la Sijín. Ay, man. ¿Cierto? Qué bonito compañero. Gracias. A su esposa. Gracias. Gracias. Fíjate, güey. Gracias. Fíjate, ¿qué le dijo? Ay, parce. Qué locura gonorrea. Gracias, Sijín. ¿Cierto? Qué bonito compañero. Gracias. A su esposa. Gracias. Es su esposa. Gracias. Qué bonito. El que mucho habla. O cuál es. Uy, pa, yo veo estos videos, marica. Y se los juro por mi vida, güeyón. Que me da desconfianza, pa. Yo que no soy celoso, marica. Pero es que las mujeres, perro, a veces son tan hijueputas, parce. Porque vean que yo siempre he dicho, yo quiero mantener a mi esposa y que mi esposa se quede en la casa, ¿sí o qué? Y me parece muy duro. Pero es que cuando uno las deja en la casa. Bueno, rea. Miren, hasta le guardan a la moto en la casa. Ay, parce. Mucha desgracia. Parce, no, no sé, no sé, marica. A mí no me gusta ver este video, güeyón. Yo tengo sentimientos raros encontrados actualmente. No sé, me siento mal, maricas, con yéndose la otra. No sé, me siento mal, no sé, me siento mal, maricas, con yéndose la otra, ¿sí o qué? No sé, me siento mal, maricas, con yéndose la otra, ¿sí o qué? Arranque, mi hijo, arranque acá. Arranque, mi hijo. Arranque, desde que yo vivo acá. A la herra. Arranque. Arranque. Bola, chingada. Arranque, fainzano. Arranque, acá. ¿Sabes qué está la derecha de la izquierda de mi casa? Listo, hazle, mi hijo, arranque. Arranque. Una de dos. O esa gonorrea es un hijo de puta mierda de persona. O tiene miedo de pasar por ahí y que el marica lo levante. Me sorprende que sean de la Sijin y hace rato no se estén dando bala, la verdad. Debe ver, ¿qué? ¿Le da pena que, qué? ¿Que se enteren? Arranque. Arranque, mi hijo. ¿Pena? ¿Pena me da la mujer que yo tenía? Ay, par. Que yo con un marica trabajando. Ay, güey. Y mi mujer como se ha cancerrado en la casa. Uy, par. ¿Eso me da pena? ¿Eso sí me da pena a mí? ¿Qué ergo, no? Papi, qué hijo de puta. Con razón eso se fue tan viral, güey. Acá en la casa, mi tía. Dígale eso. Dígale, dígale. ¿Y la segunda parte cuál es entonces? Llego a mi casa y... Ay, qué gonorrea, parce. Ay, qué gonorrea, parce. Uy, no, parce. Sí, tiene un buen fundillo y todo, marica. Pero, pues, no sé. Esa es la segunda parte. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda parte? Usted sabe muy bien. Usted es un policía. Si lo cura, porque él es policía. Por eso es lo único que están haciendo. Aquí la verdad somos imparciales. ¿Qué es esa? Sí, no. No, no, no. No, ellos no quieren colaborar. Ey, pa, qué escaraza vieja, güeyón. Parce, las mujeres, perro, ¿qué? ¿Cómo así? Recibiendo chimbo de dos manes, güeyón. Y tras de eso, uy, pa. La que tiene que ir es ella, ¿no? La casa es de ella. Vean, yo les voy a decir algo. Hay una ley en la Constitución Política de Colombia que cuando usted lleva o vive más de un año con esa persona en la casa automáticamente la casa es de los dos a menos de que firmen algo que separe los bienes de los dos. Es de verdad. Se los juro. A mi abuela le quitaron una casa así. Ella llevaba dos años viviendo con un man y el man cuando terminó con mi abuela le pidió la mitad de la casa y bajo demanda le tocó obligado qué darle la mitad, pa. Y yo creo que ahorita eso aplica después de seis meses. Entonces, un man que vive con ella y lo más seguro es que ella lleve viviendo mucho con ella tiene el derecho también de quedar así ahí. Por ley. Por ley. Papi, revisen. Busquen la ley. Y es más, vale verga si la casa es de ella, güeyón. Papi, eso es una falta de respeto quitando la ley, quitando todo, pues, suponiendo que no funciona así y que la ley es diferente pero yo sé que eso es una ley, mi brother. Suponiendo que no funciona así, suponiendo que no hay ley, eso es una falta de respeto patra de que la vieja le es infiel, le mete otro man en la casa, el man se tiene que ir a las cinco de la mañana de la casa. O sea, puede ser la casa de ella o lo que sea, pero que es esa puta mierda, parce. ¿Ah? ¿Qué es eso, mi hermano? Se llama sociedad conyugal. En el sistema, el patrimonio de ambos cónyuges forma un solo común para ambos que es administrado por el marido. Esto incluye tanto el patrimonio que cada uno tenía antes de casarse como lo que adquieran durante la unión. Pero estos si se casan, no tienen que estar casados para que eso funcione en paz, solo tienen que estar viviendo. Eso es una ley, mi hermano, yo porque no lo conozco los nombres y las cosas, pero yo sé que sí. Pero el... Sí, Marín, díganle a Marín, que venga. ¿Ah? Eso, hijo de puta, de las hechos no me amenaza, pero Santo Chávez sí me amenaza. Yo no es capaz de decirle a los compañeros que me lo graban, pero a sola sí me amenaza. ¿El mañana no va a llegar el cuento? O sea, que lo voy a arreglar. Obvio. Sí. No, Marín, ¿sabes? No, yo veo. Uy, parce, que gonorrea. Que gonorrea de situación. Entonces, este es el que tiene que ir. Es que el man no vivía ahí, pero ese man tiene más ropa ahí que 10. Y el tercero es este. Lárguese o se la saco. Para que diga feliz con el que usted quiera. Lárguese o se la saco. Es mi casa. Es mi casa. Lárguese. Llego a mi casa y encuentro a mi esposa. Ah, este es como el resumen. ¿Será que invitamos al policía de la Sijina al streaming para que nos cuente cómo le fue? Marica, a lo foque, por ejemplo, a lo foque hace eso. ¿Ustedes conocen? Papi, a lo foque, yo no sé si han visto. Ese marica hace eso siempre. Hombre, ese hue puta lo foque se mueve es así, brother. Cualquier cosa viral, cualquier cosa, pa, siempre invitó a guardia por eso, invitó a esto, esto, todos los stream de él son así. Ese marica aprovecha cualquiera. A mí la verdad no me gusta, huevón. A mí eso no me gusta, parce. Yo me acuerdo que cuando se han vuelto viral, casi siempre que se vuelve algo viral, a mí me escribe una persona involucrada. Por ejemplo, cuando pasó lo del restaurante en Cali. Ese restaurante en Cali, huevón, que chupaban los helados como si fueran pene y que eso volvió todo viral y que yo no sé qué. Ese man me escribió a mí un montón de veces, hey, weesco, nosotros queremos llegar a hablar y dale una verga, huevón. Es que eso es muy rápido. No, no, yo acabo de invitar a un policial así, marica, que le va a decir, hey, socio, ¿cómo se siente, huevón? A ver, ¿y qué se siente mi hermano no llegar y ver eso? A ver, explícanos aquí delante del público. Ah, bien, ¿y qué se siente, marica, tú, y tú no lo sentías en la chochita? O sea, cuando tú metías, no sentías como que ya estaba muy abiertica, no sentías algo así. O sea, yo qué pregunta le hago a ese socio. ¿Qué hoyo gato ahí? No me da esta pena, huevón.